Para mí la universidad es un punto de encuentro, un punto de reunión de voluntades, de corazones. La Universidad de Guanajuato UG me inspira a tener mi uniforme bien puesto, a saber el valor que tiene portarlo con orgullo delante de la comunidad universitaria y delante de la comunidad guanapatencia. Aquí se prepara el futuro. Yo creo que la UG me ha inspirado mucho a ser mejor persona. A mí me inspira dar clases en la Universidad de Guanajuato porque creo que podemos generar una forma de pensamiento que sea positiva, que sea incluyente, que desarrolle las capacidades emocionales y mentales de los individuos que aquí participan y que lo hagamos además en una visión integradora con nuestra sociedad. La Universidad de Guanajuato UG